... Hemos llegado hasta los campos de la región de Los Lagos para graficarles el mejoramiento a la competitividad que está desarrollando el gobierno de la región en conjunto con el CERCOTEC, el servicio de cooperación técnica en las micro y pequeñas empresas silvoagropecuarias, a través, por ejemplo, del programa de energías renovables no convencionales y eficiencia energética. De hecho, solo este año se han entregado más de 233 millones en diferentes proyectos. La idea es inyectar recursos a un área de la actividad económica que necesita con urgencia bajar los costos energéticos de sus procesos productivos. Se han financiado proyectos asociados a la instalación de fotovoltaicos con inyección a la red, pozos purineros, biodigestores, calefactores solares, equipos de manejo y purines, sistemas de bombeo fotovoltaico de agua y equipamiento de eficiencia energética, como por ejemplo, pre-enfriadores de leche, equipos de frío instantáneo, bombas de vacío con regulador de frecuencia, sistemas de reutilización de aguas verdes e iluminación LED. De esta forma, se han alcanzado los objetivos del gobierno de la presidenta Bachelet, en orden a priorizar ayuda a las empresas de menor tamaño, que son las que generan mayor cantidad de empleo y promueven el crecimiento económico en las distintas regiones del país. Y por eso, acompáñanos en este viaje, en el cual conoceremos a los emprendedores y los proyectos que se están ejecutando aquí, en los verdes campos de nuestro sur. ¡Suscríbete al canal! Bueno, güey, por fin llegamos a Caracol Alto. Aquí estamos a 12 kilómetros del poblado de Los Muermos, junto a Marcelo Álvarez, director regional del Cercotec. ¿Y a quién venimos a conocer acá, Marcelo? Venimos a conocer a Marta Niklice, una emprendedora, mujer, y que está metida en este tema de las energías renovables no convencionales. Claro, porque esta es una lechería tradicional en una zona que es ganadera absolutamente, estos bellos campos de Los Muermos, pero que están aplicando tecnología a un bajo costo y con cofinanciamiento de una entidad como el Cercotec. Son lecherías relativamente pequeñas. Exactamente. Y acá nos está esperando justamente, tú eres Marta, ¿verdad? Hola. Hola, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Marta, estamos acá tratando de conocer tu proyecto, así que queremos que nos muestres más o menos aquí lo que han hecho ustedes. Vemos acá justamente un letrero, dice Programa de Fomento Productivo de Energías Renovables No Convencionales y Eficiencia Energética. Marta Maribel Niklice, Ollarzo. ¿Esa eres tú? Esa soy yo. Así es. Así que los invito a que pasen el MOG a conocer el proyecto. Ya, pues, gracias. ¿Cuánto que estamos con este proyecto acá? ¿Cómo? ¿Hace cuánto que estás con el proyecto ya? Hace como tres meses. ¿Tres meses? O sea, ya nos puedes contar algo de la experiencia. Sí, claro. Y Marta, cuéntanos entonces en específico el proyecto. ¿En qué consistió? Porque vemos ahí unos paneles sobre el techo, ¿cierto? Bueno, el proyecto consistió en 22 paneles fotovoltaicos, los que se ven arriba de la lechería. Además, un pre-enfriador tubular y un sistema de iluminación LED. Perfecto. ¿Para qué nos sirve, Marta, estos paneles? Bueno, con estos paneles producimos energía renovable a través de la radiación solar. El pre-enfriador nos baja la temperatura de la leche para que una vez cuando llegue al estanque se ahorre menos tiempo y menos energía en llegar a los grados que son aproximadamente entre 4 y 5 grados Celsius, lo que tiene que estar almacenado. Y la iluminación... Para mayor calidad del producto, en este caso la leche. Se demora menos en enfriar, se gasta menos energía y además la leche queda en mejores condiciones para ser procesada. Correcto. ¿Y qué otras cosas de energía utilizas acá? O sea, los paneles, ¿para qué más te sirven? Bueno, básicamente es para la lechería, las bombas, los enfriadores y la casa de un ordeñador. Perfecto. ¿Energía LED también está conectada con los paneles? Perfecto. ¿Cuál es la proyección de ahorro de toda esta instalación? Según lo que se proyectaba, es un ahorro aproximadamente del 30% entre el fotovoltaico. Correcto. ¿Y allí ustedes después inyectan esta energía al sistema que está conectado? Claro. Bueno, la energía que sobra se inyecta a la red y debería, todavía no está el sistema totalmente terminado, pero debería creer, disminuir lo que aportamos. Es un medidor bidireccional. Correcto. O sea, en la medida que tú tienes ahorro, puedes inyectar al sistema. Claro. Y ellos te pagan por esa energía que tú estás metiendo al sistema. Exactamente. Perfecto. Ahora, Marcelo, para la gente que no sabe de estos proyectos, ¿quiénes pueden postular? ¿Estos son proyectos de todos los años? ¿Sono esta experiencia? ¿Hay otros sistemas de postulación? Bueno, la verdad que esto es algo innovador porque efectivamente no se había trabajado con energías renovables, en el caso de Cercotec, para financiar al sector siloagropecuario. Nosotros estamos terminando y justamente estos programas son para mostrar a los emprendedores que nos están viendo a través de la televisión, ver que se pueden hacer cosas interesantes, que podemos tener un ahorro energético, que esto puede significar también esta disminución de costos que se requieren las lecherías de menor tamaño, que son tan importantes por todo lo que tiene que ver con los precios de la leche. Y por lo mismo entonces nosotros hemos estado y estamos finalizando un programa que ha beneficiado alrededor de 50 beneficiarios en distintos ámbitos. En este caso son paneles solares fotovoltaicos, pero también tenemos energía eólica, hemos estado trabajando con biodigestores que tienen que ver con los pozos purineros, por lo tanto eficiencia energética y muchas otras que se están desarrollando. Ahora, este programa se termina, pero lo que queremos abrir con este espacio es que la gente a través justamente de los medios de comunicación pueda ver que se puede hacer, que las energías renovables no están tan alejadas, que tenemos empresas que instalan este tipo y que son empresas regionales y que instalan esta tecnología y que la disponen y por lo tanto Cercotec financia o cofinancia una parte importante. Ahora, yo me gustaría invitar a los emprendedores, el sector siloagropecuario, por ejemplo, que puedan postular a nuestro programa regular que se llama Crece y allí también pueden postular este tipo de financiamiento para el sector siloagropecuario y que abre ya esto a partir de marzo del 2016 en nuestros concursos. Ahora, Marcelo, tomando en consideración todo esto, ¿los productores más pequeños están necesitando, están optando por la tecnología, se están informando de que existen estas posibilidades, por ejemplo? Sí, efectivamente, para nosotros este grupo de 50 empresarios, microempresarios, son muy importantes porque también es importante el boca a boca. En algunos sectores hemos visto cómo participan a través de INDAP, por ejemplo, de reunión y en esas reuniones ellos muestran lo que están desarrollando, por ejemplo, y eso ayuda a que ellos puedan empezar a preguntar y entender que se pueden desarrollar estos proyectos. No son fáciles en primera instancia, no todo el mundo está asociado a los paneles fotovoltaicos, a los biodigestores y este tipo de cosas, pero este es un grupo, es una cultura tradicional y en la medida que cambiamos y que tenemos estos empresarios que son tan importantes porque se atrevieron, como Marta, se atrevió a desarrollar este proyecto y ya van a un segundo proyecto porque ya se dio cuenta que esto es importante para el ahorro energético y eso genera una mejor productividad para ellos. Nosotros buscamos que los micro y pequeños empresarios, como Cercotec, ¿no es cierto?, es nuestro foco, puedan tener mejores ingresos y eso significa disminución de costo, así que en eso estamos trabajando. Vamos a seguir justamente recorriendo, ya nos están llamando, escuché por ahí en el interior de la lechería para seguir conociendo también lo que son, cómo se saca el producto terminado, el corazón del proceso. Lo último, ¿cuánto costó esto, más o menos, para que la gente tenga dinero? Alrededor de 12 millones y medio, Cercotec aportó con 6, y nosotros con la diferencia. El 50% de cofinanciamiento era el programa. Y tú también ya habías iniciado un proceso particular, ¿cierto?, antes de esto. Claro, con el termo solar. ¿Para qué sirve el termo solar? Para calentar el agua de la lechería. Y para quienes no tienen idea en la casa, pues se estarán preguntando, ¿y para quienes sirven agua caliente en una lechería? Porque el agua caliente limpia mejor los residuos de la leche. Perfecto, o sea, ustedes la están utilizando cada vez que ordeñan. Claro, cada vez que ordeñamos se limpia y se lava todos los equipos, los pezoneras, el estanque con agua caliente. ¿Y antes cómo lo hacían? ¿Cómo calentaban el agua antes de tener eso? Uf, antes lo hacíamos con leña, y era un tema eso. Sí, claro. ¿Con leña cómo? ¿Con una cocina de leña? Y un jarro grande con agua. ¿Así de sencillo? Así de sencillo y así de la tosa también. O sea, cocina de leña y el jarro encima que le están del agua. Como lo dijo a tiempo. Ahora se le ha aliganado bastante la pega a los chicos. O sea, qué importante ver este tipo de lecherías, estamos hablando de 100 vacas promedio, y donde podemos tener este tipo de energías renovables, no convencionales, lo que significa la disminución de tiempo, de costo, de ordenamiento, porque me imagino igual la leña es un poco sucia en términos de administrarlo. Entonces, eso genera que tengamos estos pequeños predios que pueden mejorar su productividad. ¡Suscríbete al canal! ¿Había estado ordeñando vacas o no? Por supuesto, hemos estado recorriendo a los emprendedores en el programa. Ha sido interesante, hemos recorrido toda la región viendo a los emprendedores con sus salas de ordeña. Por eso se le preguntaba, porque hay distintos tipos de ordeña y la verdad que es muy interesante el ahorro energético, pero por otro lado también interesante ver todo lo que consume energía una sala de ordeña, lo que tiene que ver con los empleadores, lo que tiene que ver con todo lo que se desarrolla en una lechería. Por eso es que pensamos que era importante hacer un programa especial para energías renovables no convencionales, que si bien este programa, con este programa cierra lo que estamos haciendo, también están abiertas las postulaciones para lo que significan los creces del 2016 y allí también pueden... O sea, una persona que no está viendo y tiene una lechería, ¿podría postular a otro proyecto para tratar de buscar un financiamiento como este? Sí, no con el mismo programa, sino que con un programa que se llama Crece y que está abierto y multisectorial para que puedan también participar en el sector siluobropecuario, que es tan importante para la economía en esta región de los lagos. Claro, y además una forma de vida, aquí estamos hablando de no solo un sector productivo, sino que hay mucha gente que vive en el campo porque así nació, así se crió y quiere seguir viviendo porque es su cultura, es su forma de vida. Y además, Juan Osvaldo, no hemos preocupado que la microempresa sea la que, ¿no es cierto?, se desarrolle con estos programas que son tan importantes. Estamos hablando de lechería entre 100 y 150 vacas, pero no la gran lechería donde hay 300, 500 vacas, sino que estamos preocupados de la pequeña porque ahí el impacto es más importante. En este tipo de la que estamos viendo hoy día es importante el desarrollo de la energía renovada. ¿A qué hora se levanta la gente, por ejemplo, para ver siempre está el mito ahí de la lechería? Temprano. Tempranísimo. Temprano o en la mañana. ¿Para qué hora es temprano? Ya salen a rodear aproximadamente como a las 3 de la mañana. ¿3 de la mañana? Sí. ¿Y a qué hora ya están haciendo la primera ordeña? ¿La primera ordeña se hace... ¿No se levanta a las 3? No, no. A no ser que haya un problema. Ya. Se levanta igual. Pero, claro, se levantan a las 3, rodean sus vacas, 3 y media empiezan a ordeñar. Y como a las 6 y media ya están listos todos los ordeños. ¿Y la segunda ordeña? A la misma hora, a las 3 y media y un cuarto para el cuarto. ¿De la tarde? Sí, de la tarde. ¿Son las dos ordeñas? Es decir, nosotros de hecho, obviamente, estamos viendo cómo se hace la de las 3 y media de la tarde. No estamos aquí a las 3 de la mañana y de las 5. Esto es 3 y media de la tarde, 3 a 4 y media y ya están. Las primeras ya ingresaron y como ustedes pueden apreciar, esto es una actividad tradicional de nuestro sur. Esto se ve en Osorno, en Valdivia, aquí en la provincia de Yanquipo, en Chiloé, ni hablar. Y por eso quisimos mostrarles un poco a través también de un ejemplo, como el de Marta, aquí en el sector de Caracol. Aquí en Los Muermos, de cómo se trabaja y cómo se ha logrado hacer un proyecto de energías renovables no convencionales con el apoyo del Cerco Hotel. Nosotros vamos a seguir recorriendo y ya nos vamos a ir a otro lado de este campo y, por supuesto, luego vamos a tratar de reconocer también qué se hace con la leche. Sí, por supuesto, es importante esa parte porque tiene que ver con valores agregados y con precios. Bueno, y seguimos acá en este fondo Caracol, que está ubicado en el sector de Caracol Alto, con Marte, con Marcelo, para que nos cuente. Bueno, aquí estamos justamente en el lugar donde están las principales productoras, la que parte del financiamiento de este lugar y cuya leche es la que ustedes están entregando también aquí a sus vecinos, ¿no? Sí, nosotros la entregamos a la que será a Los Muermos, la leche que producía en este predio. ¿Y cuántos litros son aproximadamente los que logran sacar al año y anualmente? Bueno, ahora estamos sacando 2.000 litros diarios. ¿Ya? Sí. Son las temporadas altas. Y las temporadas bajas estamos sacando alrededor de 1.200 litros. ¿Cuántas vacas son ahí? Aquí tenemos aproximadamente 100 vacas de lechería. ¿100 vacas? 100 vacas. ¿De qué raza? Bueno, aquí ya está harto mezclada las vacas, ya entre Obero Colorado, Holstein y Montbellier. Ahora, último, pusimos toros Montbellier para aumentar los sólidos de la leche, ya que con toda esta se va a una planta quesera. Claro. Es importante que la leche venga con harto sólido para que aumente el rendimiento del queso. Perfecto. ¿La planta quesera es de la zona? Sí, es de acá, de Los Muermos. De hecho, no alcanza a ser un kilómetro de acá que queda la planta. ¿Y por qué le entregan a una quesera local y no a una planta industrial tradicional? Básicamente porque pagan un poco más alto el precio de la leche. Ah, bueno. Sí. ¿Les conviene más el producto local? Sí, nos conviene más. Y a la planta, igual a la planta a la vez, igual le conviene porque se ahorra todo el coste de transporte. ¿Y están trabajándose cuánto con ellos? Desde que abrimos esta lechería aproximadamente unos 5 o 6 años. Ya era un buen tiempo, Diego. Sí. Bueno, y aquí las paquitas ya se fueron a descansar, ya cumplieron su trabajo, Marcelo. ¿Qué les pareció esta visita acá a este predio? Estuvo realmente muy entretenido porque muestra estos predios de menor tamaño donde Cercote está apoyándolo y que efectivamente hay un trabajo diario. En el caso de Marta, una mujer que se dedica y que dirige este emprendimiento, este predio. Así es, pues ella es la que manda, ella es la doña de este campo. Absolutamente. De este campo. Que controla a sus trabajadores y además ha hecho el clic con las energías renovables no convencionales por su segundo proyecto, Juan Osvaldo. Mira, ahora, ¿cuántas mujeres, por ejemplo, hay en este tipo de proyectos? Porque ella es la que está a cargo acá, es un negocio familiar evidentemente, pero es una mujer la que tiene a cargo de estas tierras, digamos. Sí, efectivamente. Mira, no son tantas las mujeres, por eso quisimos nosotros que apareciera en este programa, Marta, porque es un ejemplo también para las mujeres que pueden desarrollarse en el campo. Hay algunas más y que son importantes, son muy trabajadoras y que conocen al detalle la producción lechera en estos campos. Bueno, Marcelo, yo te quiero agradecer que hayas estado con nosotros. Bueno, vamos a empezar. Un gusto también, Juan Osvaldo. Este es el primer capítulo, porque nosotros en realidad la idea con este programa, a través de las pantallas de Vertice TV, es que vayamos conociendo diferentes ejemplos de personas, de emprendedores de la región, de todos los sectores productivos. Vamos a estar en el campo, vamos a estar en la ciudad, vamos a estar en diversas comunas también, conociendo ideas que se han convertido en realidad. Y eso es lo relevante y todas ellas, por supuesto, con el financiamiento del Cercoteco. Sí, pues, clave esa palabra, han sido financiadas y en todos los programas que estamos desarrollando justamente, no solo en el sector agropecuario, sino que en el sector turismo, en el sector agropecuario, pero en otros ámbitos, en mi telecultura. Claro, y energías como el que estamos acá. Y tal como le hemos dicho en este programa, el gobierno de la región de Los Lagos ha invertido más de 230 millones de pesos en este tipo de proyectos. Por eso queremos conversar justamente con el intendente de esta zona, el intendente de la región de Los Lagos, Leonardo de la Prida, para consultarle precisamente, gracias intendente por estar con nosotros acá en el terreno, la importancia que le dan ustedes como gobierno a las energías renovables no convencionales, a la eficiencia energética también en el sector silvagopecuario. Bueno, yo quisiera destacar la experiencia y la conversación que he tenido con algunos de estos beneficiarios. Ellos nos señalan de que ellos quieren seguir viviendo en sus tierras, porque esto no es solamente una opción económica, sino que es una forma de vida de los agricultores. Y entonces cuando adquirir más tierras se hace difícil por los precios, la única forma es buscar más eficiencia. Más eficiencia en una actividad que hoy día tiene precios de la leche muy por abajo. Y entonces el poder reducir los costos, el poder conseguir gastar menos dinero en la energía para poder producir esa leche o hacer esa producción en ese campo, hace una gran diferencia y está la gente muy agradecida de aquello. Y eso por lo tanto se va a intensificar, porque estamos hablando de gente de comunas como Los Muermos, Purranque, Provincia de Osorno, que es la principal productora de leche del país. Así es. También teníamos, en el caso de Frutillar, en el caso de Puerto Varas, personas que habían sido beneficiadas y que nos daban cuenta de la situación como tal, como le refería. O sea, si el Cercotec sigue planteando estos proyectos, el gobierno de la región va a seguir financiando para pequeños agricultores proyectos de 10 millones, 20 millones. Yo he tenido varias reuniones, por ejemplo, en Fresia también, en el cual la mayor preocupación es el precio de la leche. Y entonces el poder ahorrar, como le decía, hace la gran diferencia para poder mantener una actividad que es una actividad más allá de lo económico, cultural incluso. Ahora tomando en consideración eso, incluso se está reciclando, se están reutilizando lo que antes se botaba, como por ejemplo los purines, los riles, etcétera, que se pueden reutilizar ahí en la industria de la lechería. Bueno, esto también es porque la tecnología ha ido desarrollándose, tenemos también el biogás, poder producir energía con esto, y me parece que es el camino adecuado y que el gobierno regional tiene que focalizar recursos. Esa es la idea de que de la parte central, del gobierno central, nos llegue a nosotros dinero que podamos, junto con los consejeros regionales, decidir orientar a las actividades que puedan desarrollar nuestra región. Ahora, ¿hay otros sectores productivos que también podrían tener desarrollo ahorrando energía? Me refiero al comercio, por ejemplo, o tal vez sectores que tengan que ver con la agricultura. Así es, pero en este caso estamos focalizados en la agricultura porque es una actividad que depende de un dato dado. Tiene una cantidad de tierra, la tierra no es fácil de hacerla crecer, en cuanto a que la inversión es muy grande para poder adquirir predios contiguos. Y en ese sentido, el poder contar con esta energía, con esta nueva tecnología, puede hacer la gran diferencia. Efectivamente, hay otras actividades. Hay actividades, por ejemplo, que tienen que ver con el turismo. Cuando tenemos este tipo de tecnologías aplicadas al turismo en algunas islas de Chiloé, podemos dar mejores servicios a este turista que cada día también es más exigente y que quiere estar en un lugar muy alejado, pero quiere tener todos los beneficios de la modernidad. Como representante del gobierno central, ¿qué le diría justamente a los emprendedores, a los pequeños productores que están en nuestra región de Las Lagos, diversificados tanto en sectores urbanos, pero estamos hablando sobre todo en los rurales? Yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos como gobierno es poder llegar y comunicar toda la cantidad de ofertas, de posibilidades que cuenta hoy día la administración pública para poder entregar a la comunidad. Y entonces hay que informarse. Yo los llamaría a informarse, acercarse a Cercotec, acercarse a los centros de desarrollo de negocios también que se han instalado en nuestra región el año pasado para poder seguir adelante con esta vocación de crecimiento que tenemos con nuestra región y con nuestro país. Gracias, Intendente. Muchas gracias. Y junto a él estamos despidiendo este espacio creado especialmente para mostrar las experiencias y los proyectos que están siendo financiados por el Cercotec, el Servicio de Cooperación Técnica en el sector silbo agropecuario, donde hay emprendedores, pequeños empresarios y gente que pertenece a la familia campesina de nuestra zona y que está luchando por mantener esta forma de vida, pero a través también de las energías renovables no convencionales y la eficiencia energética. Hasta una próxima oportunidad.